Vente preparado, con pantaloneta, camiseta y una toalla. Será un día inolvidable. Recuerda, 14 de abril, bautismos en todas las sedes del avivamiento. ¡Te esperamos! Un lugar seco. Un lugar seco. Alguien con seco. Un corazón sediento. Alguien con mucha sediento. Es todo lo que él necesita. ¡Y el fuego le toca! Para que la zarza vuelva a arder. ¡Que sople el viento! Congreso Mundial de Avivamiento 2024. Del 20 al 23 de junio. Regresando a la zarza. Les digo al Espíritu Santo, se está moviendo en este congreso. Y estará buscando un corazón seco, necesitado, sediento para posar sus pies en esa vida. El agua que Dios te trajo a beber en este congreso. El agua que tú vas a estar allí, pidiéndole a Jesús, saciame, sacia mi sed con esa agua celestial. Esta te llenará de vida, te llenará de esperanza. Esta cambiará tu ministerio. Esta cambiará tu nación, tu iglesia, tu familia. ¿Sientes que necesitas un reavivamiento en tu vida? Este 2024 será la oportunidad perfecta. Ven y deja que el fuego de Dios transforme tu vida. Necesitamos reconocer que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, está activo. Que Jesús nos lo dejó. Porque hay un mundo afuera que clama. Porque la manifestación de los hijos de Dios se haga real en ellos. En este congreso, tu corazón volverá a arder. Esa zarza que ardía en fuego representa al Espíritu Santo. Y desde esa zarza Dios le habla y le dice, Moisés, yo te envío para ser libre a mi pueblo. Eso es, la zarza otra vez está ardiendo. Y te aseguro algo, la zarza volverá a arder en tu familia. La zarza volverá a arder en tu economía. ¡La zarza volverá a arder en tu corazón! Congreso Mundial de Avivamiento 2024, del 20 al 23 de junio. Regresando a la zarza. Inscripción gratuita. Mayores informes www.avivamiento.com Vamos, Avivamiento, está llenando la casa. Llámalo. ¡Miren esto! Dios te ha tocado hoy. Milagros, maravillas. Ya no podíamos... Miren esto. Miren esto. Yo quiero que no se te olvide jamás que Él está contigo. Ahí está la gloria, la mano de Dios sobre los que le buscan. Aleluya. Jesús quiere que nosotros seamos curados. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos en Él. Amén. ¡Aleluya! 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 Dale fuerte ese aplauso a Jesús Aquí en avivamiento Allí en todas las sedes Amorle fuerte ese aplauso al Señor Amén Y escrito de Dios te damos gracias Porque tú estás en medio de nuestro Señor Gracias porque sabemos que venimos a tu casa Y podemos contemplar tu hermosura Saber que tú estás con nosotros Saber que hoy aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte Tú estás en medio nuestro Por lo tanto no temeremos No temeremos porque sabemos que tú estás en medio nuestro Nos defiendes, nos proteges Nos llevas a esos prados verdes Y nos haces descansar Señor Yo te pido que hoy todos puedan sentirlo Podamos sentirlo Señor Que tú nos llevas a esos prados verdes Y nos haces descansar En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Cuántos están listos para esta mañana a decir No temeré Porque tú estás con nosotros Amén 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 ¡Vamos! 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 Aviva Mito cantando conmigo gritando, saltando, diciendo Windy. babe ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Si tienes gozo, ¡esto es! Es un hombre por grande que es él Su paparrón solamente un bocón Es un gigante, espeso, pesado A todo lo que ha dado es un campeón El Dios infecible que el cojón ha visto Pero en su presencia vivimos suyo El abierto local, en la torre y fe No hay puros y hasta en un par state El Dios nos ordena como gallina Trimbrará como gelatina Deme a Dios si Él está contigo ¿Quién cuenta a mí? ¿Quién cuenta a mí? Si eres mi local Eres mi fuerza Eres mi escudo Si salvador Eres mi local Eres mi fuerza Eres mi escudo Si salvador Eres mi local Eres mi fuerza Eres mi escudo Salvador Eres mi salvador Una explosión de gloria Y seremos saciados de su bien Y nos dará consolación Nos librará de los gigantes Y ellos huirán Y ellos huirán Vine sobre lo imposible Salta, salta La pobreza Y le va a estar ¡Guau! ¡Qué mal! Oh 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 No se arrepentirá Él nunca miente No se arrepentirá Él lo ha dicho No se arrepentirá No se arrepentirá Él nunca miente No se arrepentirá Correremos a su bien Él no se arrepentirá El pan, el vino, el aceite Nos consolará siempre Nuestro llanto se calma, alegría Nos alegrará cada día Él lo dice, no miente Él lo dice, no se arrepiente Correremos a su bien Gritaremos Él nunca miente Ó, 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 ó Él lo dice, arre también Se requerió al cielo que levanta Echa para que falla Alegrá Ese ¿Vale? ¡Cólo al corazón! No se arrepentirá, que nunca viendes No se arrepentirá, que no ha dicho No se arrepentirá, que nunca viendes No se arrepentirá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está el avión viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, ¿cuántos pueden decirlo? Él lo ha dicho y no se arrepentirá Porque nuestro Dios nunca miente, amén Los niños pueden ir allí a Viva Kids Están preparados para recibir a nuestros chiquitos Y juntos den buen fuerte ese aplauso a Jesús Y vamos a prepararnos para ver cómo Dios cumple esta mañana ¡Aleluya! 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 Fuerte el aplauso al Señor esta mañana Con la alegría de decirle Señor estamos en tu casa Esperando cosas maravillosas porque es lo único que Él sabe hacer Él solo sabe darnos sorpresas, bendiciones Y vamos a ver sus maravillas, sus milagros Y nos vamos a gozar en su presencia Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor Y ahora quiero que por favor se saluden Busca 10 personas que no sean los mismos de siempre Entonces no se valen Vamos a buscar muchas personas para saludar Para bendecirlas, dile tú yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Aleluya Bueno y quiero que se den cuenta como aquí en Avivamiento es diciendo y haciendo Estuvimos recogiendo allí esos votos, esas donaciones y miren ya se destapó el techo en nuestra mano derecha Bueno para mí, para ustedes en la mano izquierda Cuando menos pensemos ya tenemos todo el techo Todo lo que es esa construcción sólida Lista Y ya creo que ahí culminamos lo que es la ampliación En los ejes según entendí 9, 10 y 11 No sé, yo no sé nada de eso ni que es un eje Ni no sé nada de eso Pero lo que yo sí sé es que el Señor ha hecho la obra Y es una obra maravillosa Y pues que el Señor bendiga grandemente a los que han creído A los que han sembrado Que les multiplique con sobre abundancia Y que nos gocemos Porque va a quedar este auditorio hermoso y gigantesco Amén Aleluya Entonces uno espacialmente se siente raro Porque pues como hay ahí toda esa claridad Me siento que no estoy como en el centro Sino más para allá Pero bueno Si les estoy hablando mucho de ese lado Es porque estoy como medio desubicada Amén No, 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 no No se preocupen Bueno vamos a todo el que está enfermo esta mañana Yo quiero que me levanten la mano Los que están enfermos Todos los que vinieron esperando su milagro Levántenme la mano Gracias Señor Y solamente los que creen que Jesús los va a sanar Dejen su mano en alto Y vamos esta mañana a aclamar, a orar Porque el primer servicio fue tremendo El segundo también lo será Amén Gracias Señor Dale el aplauso a Cristo Amén Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo Capítulos 12 22 al 28 Los versículos 22 al 28 Entonces fue traído a él un endemoniado Mira que está hablando de un endemoniado Y ciego y mudo Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo Veía y hablaba Y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían Este no echa fuera a los demonios Sino por Belzebú Príncipe de los demonios Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad o casa Dividida contra sí misma No permanecerá Tienen ustedes división en casa Esas peleas Y como que no están de acuerdo O que son unos contra los otros Mucho cuidado Porque esa casa no puede permanecer Pero él está hablando también De lo que estaba ocurriendo Aquí espiritualmente Si Satanás Echa fuera a Satanás Contra sí mismo Se está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? Imposible Digo yo imposible Eso no está en la palabra Pero si yo por el Espíritu de Dios Echo fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El reino de Dios Amén Y amén Aleluya El reino de Dios Cuando estamos viendo Que el poder del Señor Desciende Nosotros no hacemos los milagros En nombre de Ricardo Rodríguez No Aquí todo lo que pasa Es por la mano de Dios Es el dedo de Dios Sobre la iglesia Recuerden que cuando Jesús Estaba despidiendo Porque ya se iba Les dijo No estén tristes Estaban todos los apóstoles tristes Claro Se iba el maestro Pero les dijo Les conviene Que yo me vaya Porque si no No vendría El otro consolador El Espíritu Santo Él está con nosotros Y en su nombre Esta mañana Vamos a ser libres Y vamos a ser Completamente sanos Aleluya Pon la mano ahí En tu corazón Y dile Señor Señor Jesucristo Yo te clamo En esta mañana Para que mi enfermedad Se vaya fuera Repréndela Sabes como Que la palabra dice Que los demonios Cuando tú sientes miedo Lo sientes como en la espalda No te pasa como que Una noche así rara Oscura Y sientes como un ruidito Y si piensas eso Mejor dicho Es un espíritu de Satanás Y sientes que se te para el pelo Y la espalda Como que quiere recostarla Rápido en alguna parte No les pasa Bueno a mi si me ha pasado Muchas veces O me pasaba Porque ahora yo ya sé Pero resulta que Satanás no está a tu espalda Satanás está a tus pies Porque la palabra dice Que lo hollaremos Y no lo puedes hollar Con la espalda Si no con tus pies Entonces a ese espíritu De enfermedad Dile vete fuera Ahora Y písalo En el nombre de Jesús Dile no me tocas Ya no quiero nada contigo No quiero saber de ti Enfermedad Y Quiero que le digas Al Señor Señor Yo me comprometo contigo A darte la gloria Y la alabanza Y la honra Te damos a ti Señor Gracias por lo que va a pasar Vamos a ser testigos De grandes cosas Esta mañana Dale un aplauso grande Al Señor Jesús Nada es imposible Para que confía en Dios Nada es imposible Nada es imposible Si confiamos en tu amor Oigo su voz diciendo Nada es imposible Para que confía en Dios Nada es imposible Nada es imposible Si confiamos en tu amor Oigo su voz diciéndome Nada es difícil para mí Si crees en Dios Si todo es imposible Si todo es posible Si todo es Si todo es Si todo es posible Si todo es posible Si todo es posible Aleluya Vamos a darle el aplauso al Señor Porque sabemos que todo es posible contigo Señor Por eso estamos aquí buscando tu palabra Tu consejo, tu liberación, tu sanidad Tu bendición, tu bendición Todo lo bueno Desciende de ti Señor Y hoy podemos declarar que todo es posible contigo En el nombre de Jesús Amén Vamos a darle ese aplauso al Señor con alegría Con gozo Es al Señor Yo no sé si saben que Él está aquí Coro Union Coro General Los sugieren No sé si lo saben Los Army No sé si lo saben Y todo el ayudamiento Amén Porque Él lo prometió Y yo le creo Donde estén dos o tres de vosotros Reunidos en mi nombre Yo estaré en medio de ellos ¿Cuándo lo saben? Aleluya Él está aquí Y si dos de vosotros Se ponen de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa Cualquier cosa Digo amigo Cualquier cosa Que pidieren Le será hecha por mi Padre Que está en los cielos Vamos a ponernos de acuerdo Por una reunión De avivamiento y fuego De milagros Levanta tus manos Dile yo me pongo de acuerdo Con mis hermanos Y mis pastores Para pedirte Señor Danos un fuego de avivamiento Milagros y sanidades Y salvación Y una palabra Que levante nuestras vidas En el nombre de Jesús Te lo pedimos Y todo el que crea Grite Amén Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Jesús Cuando tú Lees en la Biblia De la sombra del Señor Está hablando de una persona Está hablando del Espíritu Santo O la mano de Dios El dedo de Dios El texto que leyó la pastora Está en el Evangelio de Lucas Creo que en el capítulo 12 Donde dice Yo por el dedo de Dios Hecho fuera a los demonios Pero ese mismo texto En Mateo En Mateo 12 Yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera a los demonios Así que cuando hablas De la sombra de Dios O del dedo de Dios Estamos hablando de Del Espíritu Santo Así que dile al Señor Bajo tus sombras Que quiero vivir Bajo la gloria Del Espíritu Santo Eso es lo que queremos Señor Bajo tu sombra Bajo tu sombra viviré Señor Bajo tu sombra oiré tu voz Bajo tu sombra caminaré Bajo tu sombra caminaré Bajo tu sombra quiero estar 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 En el río tú habitas En prados verdes tú me cuidas Y cuando estoy en un desierto Sé que te hallaré Queremos estar en la sombra del Señor Señor extiende tu mano a los ojos Bajo la sombra tuya queremos estar Y allí fluye tu poder Bajo tu sombra viviré Señor Bajo tu sombra oiré tu voz Bajo tu sombra caminaré Bajo tu sombra quiero estar En el río tú habitas En el río tú habitas En prados verdes tú me cuidas Y cuando estoy en un desierto En el río tú habitas En prados verdes tú me cuidas Y cuando estoy en un desierto 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 Yo sé que te hallaré En la noche oscura tú me cuidas Temprano en la mañana te oiré En la noche oscura En la noche oscura tú me cuidas Bajo tu sombra Bajo tu sombra Bajo tu sombra Bajo tu sombra En prados verdes tú me cuidas Y cuando estoy en un desierto Y cuando estoy en un desierto Sé que te hallaré En el río Señor En el río tu habitas En prados verdes tú me cuidas Cuando estoy en un desierto Cuando estoy en un desierto Cuando estoy en un desierto Sé que te hallaré En el río Señor 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 En brados verdes tú me cuidas En brados verdes tú me cuidas Y cuando estoy en un desierto sé que te hallaré En el río tú habitas En brados verdes tú me cuidas Y cuando estoy en un desierto sé que te hallaré Bajo tu sombra caminaré Bajo tu sombra caminaré Gracias Señor, gracias Señor Jesús A ti toda la adoración y la alabanza A ti la gloria soy Pon la mano en tu corazón Y hay unos que necesitan poner la mano en los oídos Que necesitan sanidad en sus oídos Ponlas ahí Yo te ruego que escuches nuestra oración a ti por sanidad Y que sanes tu casa, sana tu pueblo Eres el mismo ayer hoy y por los siglos Tú dijiste en el desierto Israel Yo soy Jehová Dios tu sanador Ninguna de las enfermedades que envía los egipcios enviaré sobre ti No habrá estere ni quien aborde a mi pueblo Yo te ruego que lo sabes en el nombre de Jesús Creo que hay alguien con problemas en la piel de sus pies, de sus tobillos Es como una úlcera que no cura, no se sana Pero algo está pasando en tu piel, en la piel de tu pierna, en tu tobillo El Señor ordenó la sanidad Ahora, recibela En ocho días tú vas a mostrarnos esos pies limpios Esas piernas limpias de toda llaga que no se cura Recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesús Recibela Quiero orar por esa persona Quisiera que venga aquí a la derecha de ustedes Aquí a este lado Quiero orar porque estás sintiendo ese fuego en sus piernas Recibe en el nombre de Jesús Tráela por favor Tráela aquí, gracias Señor Jesús Y con relación a los oídos No solamente es sordera Hay otras enfermedades en los oídos Y el Señor está sanando Tócales, tócales Todo Hay disminución en la audición Hay zumbidos insoportables Tinnitus Y tímpanos perforados No sé Tócalo Señor y sana Sus oídos Recibe ahora Recibe Todos los que están recibiendo sanidad en los oídos Dice algo pasó en mis oídos Sal de la silla y ven aquí al frente Ven al frente En el nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Algo le pasó en la muñeca A alguien Yo no sé Yo creo que está vendada O enyesada Pero Algo pasó en tu mano Y el Señor está sanando En tu mano derecha Quieres mover la mano lentamente Y revisar lo que tienes Quizá Sea de pronto Solo si tienes certeza de la sanidad Entonces Puedes quitarte esa venda Y la van a revisar los médicos Y no vuelve y te la ponen ellos mismos Ven acá Recibe Recibe esa sanidad Está viniendo esa sanidad En las piernas Yo no sé qué es lo que hay en las piernas Pero alguien está siendo sanado Alguien se quemó Y su piel le duele La piel de sus piernas Y está siendo limpiado Y sanado por el Señor Ven aquí ahora Y súbamelo Por favor Ujieres No es para que lo pongan en fila de oración Es para que se lo deben al ministerio O los doctores Si está sano Ellos lo van a subir En la fila Es para el que no fue sano Pero si ya fue sano De una vez Arriba O a los doctores Dios le bendiga Dios le bendiga En el talón Los que tienen problemas en el talón No sé pie plano O tienen problemas Esos polones O como se llama En los pies Comienza a pisar fuerte Comiencen a pisar Porque hay una unción Tocando los pies Hay una unción Y dirá alguien Mi problema no es eso Mi problema es No sé artritis En los tobillos O que es Yo no sé Pero si es un En tus pies Comienza a moverlos Porque la unción Está tocando El suelo De este auditorio Sanando los tobillos Recibe ahora Recibe nuevas fuerzas En el nombre de Jesús Todos adorando Aleluya Hay muchas palabras Que se soltaron Pero aunque tú No hayas recibido sanidad De ninguna de esas palabras Pero sientes que La complicación Que tú tenías O tu enfermedad Ha comenzado a mejorar El Espíritu Santo te tocó Entonces ven también Aquí al frente Revísate Nadie mejor que uno mismo Sabe que está sano O que está enfermo Gracias te damos Padre Vamos a fluir allí Dejemos que el Espíritu Santo Este con nosotros En la noche oscura Tú me cuidas Señor Vamos fuerte Gracias Señor Hay una persona Que tiene fuerte dolor En su columna En la parte media De la columna Allí hay una Está como concentrado Es como si se te hubieran recogido Los tendones Los músculos Y hay una fuerte tensión Y tienes mucho dolor Ahora Levanta tu mano Levanta tu mano Muévete Levantate Y muévete Mueve tu cadera Para corroborar Que ya no estás enfermo Le adoramos Señor Vamos a adorarlo Levanta tus manos Vamos al cielo Y dile Señor Yo sé que tú me cuidas siempre Y cuando estoy en un desierto Por favor Levanta tu mano Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo aquí En el auditorio principal También está ocurriendo contigo En las sedes Pasen al frente Para que los hermanos Que están encargados de las sedes Puedan testificar Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús En prados verdes Tú me cuidas Y cuando estoy en un desierto Sé que te amo Una gloria cayendo Todos orando Todos orando Quizá hoy tú no necesitas la sanidad Pero cuando la necesitas Necesitas la oración de todos Todos orando Recibe, recibe Hay una gloria Ahí está la unción Sobre ti Tócale hoy Recibe Tócalos Tócalos Jesús Tócalos ahora Tócalos 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 Gracias Señor Gracias Señor Fluye tu sanidad Gracias Jesús Revisen Vamos a ponerlos de pie A revisarlos A ver qué pasó con ellos Revisen por favor Revisen por favor No solo ponganlos de pie ¿Estás ahora? ¿Quieres coro Army? Perdón coro no Army Revisen y los que están sanos Pásenlos aquí al frente por favor Y si tú tienes un milagro de provisión Si quieres dar testimonio al Señor acerca de él Este es el momento Ven Ven corriendo A darle la gloria al Señor En el río tu habitas Señor En el río tu habitas En el río tu habitas En el río tu habitas Esto se llenó de testimonios Aleluya, déjame ese aplauso al Señor Ven amor yo quiero oír este testimonio Marta, ven acá, es tremendo Porque él es el de la úlcera en sus piernas Y dice sentí fuego que tocaba Sentí un hormigueo, cuando usted dio la palabra Sentí un hormigueo Y es que pastor usted hace 8 años Oro por mí en la misma pierna Y pasó la misma palabra Fui sano y me fui a cirugía y todo eso Pero vortí que en febrero volvió otra vez Y me abrió la herida Se le abrió la herida Hoy sintió ese cosquilleo en el momento de la palabra Bueno si la palabra es para ti En 8 días vas a venir delante del Señor Porque a veces damos la palabra El viernes tiene una palabra y no pasó Alguien se lo perdió el darle la gloria a Jesús Si en 8 días Si en 8 días eso está limpio Ven porque eso fue lo que me dijo el Señor Que hoy le tocaba Y en 8 la piel va a estar rosadita Así que tómalo ahora Damos ese aplauso al Señor Vamos a ayudamiento Alguien que se alegre Bueno que tiene nuestro anestesiólogo Que tiene nuestro Dame los testimonios El que tenga Lili El que tengas Pastor es que el Señor recibió sanidad Tú diste la palabra el viernes Que alguien se golpeó el coxis El huesito de la risa Él dice hace muchos años atrás había tenido un accidente Y se había afectado su cadera y el coxis Pero resulta que en esta semana Él estaba en el bus El bus cogió un bache muy fuerte Y saltó y se pegó nuevamente en la cadera Y en el huesito el coxis Tenía un dolor insoportable Él vino el viernes Precisamente tú diste la palabra Pati dice inmediatamente Se quitó el dolor El viernes se pasó Pero no alcanzó a testificar Y hoy quiere comprobado Cero dolor Cero Gracias Señor Aleluya Parecen cosas como tan irrisorias Pero la verdad es que Dios tiene cuidado Y si es una molestia Se va afuera Gracias Señor Gracias Jesús Linita cuéntame Este joven nos cuenta Que hace unos días Se quemó en la moto Con en la pierna Me dice hoy venía con muchísimo dolor Con ardor Con escozor Cuando el pastor dio la palabra De alguien en el tobillo Dijo esta palabra es para mí El dolor desapareció Todo lo que tenía en la pierna Y mira como está recuperándose En momenticos Ahorita que la vimos estaba roja Pero ya está como cicatrizada ¿Lo están tomando? La televisión Así ya Gracias Señor Gracias Padre Y el Señor guardó tu vida también Aleluya El bebecito Desde los tres meses Le diagnosticaron Una dermatitis atópica Toda su pielcita Estaba lastimada En los brazos Piernas Pero más que todo En la cara Hace tres semanas El pastor dio la palabra Pasaron a orar por él Y mire como tiene la carita Ahora pastora Míralo Míralo Muéstralo por favor Televisión Mira mi amor Mira Ven Aquí Aquí Mírenlo Está totalmente Rosadita su piel Ya no está ese eczema Hola mi amor Gracias Señor Gracias Padre Completa esta sanidad En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Queremos Tita Este testimonio doble De la mamá Y el niño Me dice que La mamita me dice Que hace ya Hace varios tiempos Ella sufrió una caída De dos metros Me dice Me caí para atrás Y me pegué muy fuerte En la cabeza Incluso la persona Le decía No sé cómo fue Que no te moriste Porque fue una altura Muy muy alta Y se me golpeó En la cabeza Empecé con problemas De vértigo Pero el día de Semana Santa El pastor dio la palabra La segunda palabra Fue de esa persona Por favor Acerca a la cámara Para que ellos puedan ver La herida Que se hizo tan profunda En su cabeza Tremendo Esa fue la segunda palabra Que dio el pastor Ella me dice Yo la recibí Y en este tiempo He recibido sanidad Igual que el niño Me dice que toda la vida Ha sufrido de piequino En su pie derecho Lo tenía muy muy torcido Para adentro Pero el niño le decía A la mamá Mami sentí un viento En todo mi pie Y la mamá me dice Toda la vida Ha sufrido de esto Pero tiene el pie derecho Y los dos están completamente Amén Gracias Señor Aleluya Dios los bendiga Dios te bendiga Mi amor Te vas sanito Tienes tu pie derecho Yo no veo ahí Porque esta es una Malformación De nacimiento Toda la vida Toda la vida estuvo así Desde que nació Él siempre tenía el piecito Y caminaba Y me dijo Mami yo quiero entrar A jugar fútbol Pero no puedo jugar Porque yo voy a tirar El balón Y lo tiro mal Y yo le dije Bueno Sé portero Me dijo Siempre venimos acá Después del partido Y yo le dije No importa Y ahí dijo Mami siento un viento Siento mucho viento Voy a pisar Así como está diciendo El pastor Y lo hacía Tremendo Ah esto fue hoy Y traía el piecito Así torcido Si él digamos Se le iba caminando Y se le torcía Y caminaba así Todo el tiempo Pero hoy Hoy me dijo No yo ya lo voy a caminar así Y me siento Me lo dijo ahí En la silla Y yo Y cuál es el pie Que estaba enfermo El derecho Padre Gracias te damos Por la vida del niño Te pido total sanidad Para él En el nombre de Cristo Jesús Y gracias por su mamita Aleluya Lili cuenta El Señor recibió sanidad Él me dice Que por muchos años Estaba sufriendo De la asiática Es un dolor Que viene Le coge el inicio De la pierna A la cadera Hacia el pie Y dice que son Dolores muy fuertes No tiene O sea No tiene ninguna cura Dice que es insoportable Ellos son mujeres Y pues dice Todo el tiempo Era con el dolor Pero la semana santa Yo estuve clamando Al Señor Por mi sanidad Dice El pastor había dicho Que iban a recibir sanidad Aquí en la iglesia Pero solamente se iban A dar cuenta Cuando estuvieran en la casa Le pasó eso a Lugier Dijo Después en la casa Me di cuenta Toda esta semana He estado libre De este dolor El Señor me ha sanado La asiática Bueno creo que eso es un Un músculo que se Como que se inflama No Un tendón No Un nervio Es un nervio Si ve Es que no somos médicos Aquí el que obra Es el Señor Gracias te damos Padre En el nombre de Jesús Gabycita Cuéntame Pastora Este testimonio Es de provisión Ella estaba pagando Su apartamento Pero después de pandemia Tuvo muchísimas complicaciones Y le fue imposible Seguir pagando las cuotas Tocó muchas puertas Para tratar de financiarlo Pero no pudo Dijo No definitivamente Me va a tocar Entregar este proyecto Pero salió la oportunidad De hacer el voto Del millón Ella desafió al Señor Y dijo Bueno voy a hacer este voto Pues sobrenaturalmente Salió la provisión Se pudo financiar Su apartamento Y aquí trae las escrituras Amén Tremenda bendición Gracias Señor Démosle un aplauso fuerte Al Señor Jesucristo Ahí vas Con la bendición Pastora Yo Pues la gloria Y la honra para Dios Yo les quiero agradecer A ustedes también Porque Ustedes fueron Mi guía espiritual Mi guía para creer Porque yo siempre He vivido con miedos He vivido con Que no puedo hacer las cosas Y gracias a ustedes Y a mi familia Pude lograr esto Porque sola No hubiera podido Al Señor Que te da la fe La fortaleza Como me alegra Que Dios abre espacios Para que la iglesia Pueda ser bendecida Y en eso Pues la construcción Del templo Que disfrutes Tu apartamento Linita Este testimonio Es muy lindo Él nos cuenta Que ellos tenían El sueño Que su hijo Estudiar en ingeniería Pasó en la nacional Y cuando ya Iba a pasar En la nacional Tenía que descargar Un código El computador Se incendió No pudieron sacar El código No se pudo presentar En la nacional Y pues no tenía Su oportunidad Así que ellos Se fueron a la escuela De ingenieros Cuando se presentaron Le dieron una beca Tremendo Le dejaron El semestre Que era de 8 millones En 4 millones Y luego le hicieron Otro descuento Y dice él Que todos los semestres Fueron con votos Cuando no podía Pasar una materia Con votos En el altar Y el viernes Se graduó Como ingeniero En la escuela Felicitaciones Hijo Ingeniero Electricista Tremendo Démosle la gloria Al señor Un gran aplauso A Jesús Que el señor Te use poderosamente Dios los bendiga Familia Carito Pastora Ella es Nieves Esa es la encargada De la sede Maturín Y me cuenta Que hace un año Le descubrieron Artrosis Esta enfermedad Le venía Deformando Sus piernas Y sobre todo Le estaba afectando Sus rodillas Hoy ella vino A recibir Cuando se dio La palabra De los pies Ella dijo Pues no es Específicamente Las rodillas Pero pasó Por su sanidad Y me cuenta Que esto No lo podía hacer Hace 8 meses No podía Mostrar El señor Y recibió Su sanidad Completado Ella es la misionera En Venezuela Es una mujer De Dios Tremenda No se limita Al lugar Donde el señor Abrió la iglesia Que es en Maturín Pero ella va A un lado O al otro Y todo el tiempo Está sirviendo Al señor Dios se bendiga Nieves Saludos Para la iglesia Hijo Cuéntanos Él me cuenta Que bueno Había puesto En sus peticiones Y sus sueños Siempre era Hacer una maestría Me dice Que siempre Que el pastor O la pastora Hacía Un voto Por el altar Él estaba Aquí al frente Me cuenta Que ya recibió Su maestría En una Universidad De Barcelona El señor Le regaló Un puesto En el que Pudo proveerle Todo lo que necesitaba Ya lo llevó A pasear A Barcelona Tremendo Gloria a Dios Que bendición Vamos iglesia Pongámonos de pie Y démosle la gloria Al señor Tenemos un testimonio En Pereira Por favor Lo queremos escuchar Pereira Buenos días Buenos días Pastora Desde Pereira De avivamiento Pereira Pastora Beto Y Magali Llegaron Hace un año Y medio Aquí a la sede Se vinieron Del todo A vivir Aquí A Pereira Tenían muchos Sueños Muertos Proyectos Que los había Puesto en manos Del señor Y el año Pasado Fuimos A avivamiento Al parque Avivamiento In house Y el señor Empezó A responder Esos sueños Ellos llevaron En una Petición El sueño Que tenían Más grande Era poder Tener su Empresa Propia El señor Este año Ya le respondió Tienen su Empresa Pudieron comprar Todo lo que Necesitaban Con lo mejor La mejor calidad El señor Les ha sorprendido Les ha restaurado También tuvieron Un problema Familiar Una crisis Y el señor Les restauró Completamente Es una pareja Muy hermosa Son servidores De aquí De la sede Y están muy felices De todo lo que El señor Ha hecho También le está Aleluya Vamos a darle Un aplauso A Pereira Y nos vamos A gozar Con ellos Gracias Jesús Gracias Señor Jesucristo Voy a escuchar Un testimonio Más Vanesita Pastora Este es tremendo Milagro Ella es la mamita De Carlos El chelista De Marlos Y de Carla Los violinistas Del avivamiento Ella me cuenta Que hace tres años Le diagnosticaron ¿Cómo es que se llama? Lipodistrofia Una lipodistrofia Eso significa Que el cuerpo No asimila Las grasas Los lípidos Y los localiza En ciertos puntos Del cuerpo En el caso de ella Estaba localizado En su pierna Tenía una masa Muy grande Y lo que caracteriza Esta enfermedad Es que le causa Un dolor tremendo Me dice Que no podía dormir No podía agacharse No podía subir su pierna Era un total tormento Para ella en su vida Hoy el pastor Dio esa palabra Sobre la pierna Y la unción Está sobre ella Desde ese momento Sintió ese fuego La masa Comenzó a disminuir Y el dolor Se fue Se fue por completo Gracias Padre Bendísela Y completa esa sanidad En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Vamos a avivamiento De pie Vamos a darle Toda la gloria Al Señor Jesucristo Por favor Yo quiero que la iglesia Se ponga de pie Porque acabamos De ser testigos De tremendos milagros De tremendas maravillas Y liberaciones Y no podemos Permanecer ahí Como con esa frialdad Cuando tú necesites Un milagro Entonces tú vas a querer Que todo el mundo Te acompañe Con su fe Y lo vas a lograr Porque es que El Señor es fiel Dios los bendiga Vamos a recibir A nuestro pastor Nuestro pastor Es el pastor Ricardo Démosle fuerte Ese aplauso Al Hijo de Dios Hay mucho que celebrar Si se dan cuenta Hasta para bajar Hay congestión Porque hay muchos Testimonios Y la presencia Del Señor Está en medio Nuestro Yo creo que merece Fuerte ese aplauso Dale si quieres Desde donde estés Ese grito De júbilo Al Señor Un aplauso También De felicitaciones A todos ellos Que recibieron Ese testimonio Poderoso De sanidad Creo que Jesús Merece fuerte Esa exaltación Amén Y para Declarar Este tiempo De bendición El Señor Hace maravillas En medio nuestro Pero te preguntarás ¿Por qué celebran Tanto en avivamiento? Yo quiero contarte Rápidamente Por qué celebramos Porque la fe Que profesamos Es viva Porque Jesús No quedó clavado En una cruz Solamente Él no solamente Derramó su sangre Eso pasó Él murió en la cruz Y murió por nuestros pecados Derramó su sangre Para limpiarnos De nuestras impurezas De nuestra maldad Y aún De nuestras enfermedades Para llamarnos De muerte A vida Pero es precisamente En esa vida Que hay en el Hijo de Dios Que podemos declarar Él no quedó En una cruz Solamente Él resucitó Él vive Y en su muerte Y resurrección Hay esperanza de vida Por eso acá celebramos Porque su vida Sigue anunciando Que hay libertad Sigue anunciando Que hay sanidad Sigue anunciando Que hay reconciliación Sigue demostrando Que todo lo que pasa aquí No pasa por causa nuestra No pasa por causa De la orquesta No pasa por causa De este lugar Pasa por causa De uno que es vivo Y su nombre Es el Señor Jesucristo Él merece fuerte Ese aplauso Él merece fuerte Esa honra Él merece fuerte Esa exaltación Amén Y dice la palabra Del Señor En Apocalipsis 3.20 Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Hoy Jesús Está golpeando La puerta De tu corazón Y como lo sé Por esos testimonios Que pasan acá Todos estos testimonios Son la muestra Que Jesús Sigue golpeando Tu corazón Que Jesús Sigue insistiendo Que Jesús Sigue golpeando Buscando que abras Tu corazón Buscando que entiendas Que en Él No hay odio En Él No hay rechazo En Él No hay tal vez Resentimiento Rencor O abandono Eso es lo que el mundo Te ofrece Porque este mundo Le pertenece al diablo Y a Satanás Y su propósito Es matar Robar Y destruir Quiere robar Incluso la gloria Que le pertenece a Dios Y hacerte desdibujar La imagen Del Hijo de Dios Que te ama Que extiende misericordia Que te ha lavado Con su sangre Que te ha extendido Perdón Y aún con esto Te muestra Que todo lo que Satanás quería hacer En un instante Él lo puede cambiar Satanás quería matar Él trae vida Satanás quería enfermar Él trae sanidad Satanás quería destrucción Él trae reconciliación Satanás quería robar Tus bendiciones El Señor restaura Y restituye todo Lo que Satanás Te ha quitado Eso es muestra Que Jesús Sigue golpeando A la puerta De tu corazón Y la gran pregunta ¿Qué vas a hacer Con Jesús? ¿Le vas a rechazar? Al dador De la vida Al único Y sabio Dios Al único Que siempre Ha permanecido fiel El único Que insiste Y que ves Tras ves Te persigue Te rodea Te busca Es hora De que hoy Tomes una decisión Y que la decisión Que tomes Sea la más sabia La más importante La más importante Más importante Que saber Con quién Te vas a casar Qué vas a estudiar Dónde vas a trabajar Estas cosas Son importantes Pero la primera Y la que va a marcar El rumbo De tu historia La más importante ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer Con Jesús? Si Jesús Partió la historia De la humanidad En dos Estoy seguro Y puedo garantizarte No por mí Ni por mis palabras Sino por esta palabra Que nos declara El cambio que hay En aquellos Que conocen a Jesús Te puedo asegurar Que tu vida entera Tu historia Va a ser transformada Un antes Y un después Marcados por el momento En que Cristo Jesús Entra a tu corazón A manera de testimonio Quiero que todo el que tenga Un testimonio de vida De aquello que Jesús Haya hecho con ustedes Si hay un antes Y un después Puedan declararlo Con un fuerte amén Al cielo ¿Te das cuenta? El único que puede cambiar Tu historia Es el Señor Jesús Yo quiero orar En esta hora Por aquellos que dicen Necesito a Jesús En mi corazón Hoy es el día De mi salvación Hoy es el día De mi reconciliación Y si eres tú Quiero pedirte el favor Que levantes tu mano Todo el que dice Yo quiero darle mi vida A Jesús Bata fuertemente su mano Veo muchas manos En alto Quiero pedirles el favor Que se pongan de pie Les vamos a recibir Con un fuerte aplauso Ponte de pie Dios te bendiga 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 Dios les bendiga Vamos coro Recibámosles Con un fuerte aplauso Orquesta Este es el momento Para celebrar Dios les bendiga Gracias Señor Aquellos que vienen Por primera vez También quiero pedirles El favor Que se pongan de pie Si te estás reconciliando Con Jesús Ponte de pie Si te habías apartado Y has vuelto a casa Ponte de pie Dios les bendiga Dios les bendiga ¿Quieres? Recibámosles por favor Ya ustedes Saben Lo que tienen que hacer Mira Allí atrás también Dios les bendiga Amén Vamos a orar Acá En nuestras sedes Si están listos Vamos juntos A orar En este momento Cierra allí tus ojos Y di conmigo Señor Jesús Señor Jesús Te necesito Te necesito He sido pecador He estado lejos De ti Me he apartado Te he rechazado Me he rehusado A creer en ti Pero hoy me arrepiento Me vuelvo a ti Con todo mi corazón Te invito Te invito para que seas Mi Señor Mi salvador Mi único y suficiente salvador Lava mis pecados Con tu sangre preciosa Y anota mi nombre En el libro de la vida eterna No lo borres jamás Ayúdame a ser fiel a ti A tu palabra Todos los días de mi vida Hasta el día en que pueda Estar contigo Y celebrar por la eternidad En Cristo Jesús oramos Amén Bueno yo creo que hay mucho que celebrar Quiero que vayas en esta hora Con los sugieres Hay un lugar que se ha preparado Para cada uno de ustedes Mientras vas y vuelves Quiero que tengas tranquilidad Te vamos a guardar ese lugar Recuerda nuestras reuniones Viernes 7 de la noche Domingos 8 o 10 y media de la mañana Reúnete con nosotros Deja que la gloria del Señor Avive tu vida Dios les bendiga Avivamiento Amén 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 Aleluya Bueno Pueden tomar asiento por favor Y la palabra dice en el libro En el primer libro de Samuel Capítulo 7 Versos Versículos 8 al 12 Entonces Dijeron los hijos de Israel A Samuel No ceses de clamar por nosotros A Jehová nuestro Dios Para que nos guarde De la mano de los filisteos Y Samuel tomó un cordero de leche Y lo sacrificó entero En holocausto a Jehová Y clamó Samuel a Jehová Por Israel Y Jehová le oyó Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto Los filisteos llegaron Para pelear contra los hijos de Israel Mas Jehová tronó aquel día Con gran estruendo Sobre los filisteos Y los atemorizó Y fueron vencidos delante de Israel Y saliendo los hijos de Israel A Mispah Siguieron a los filisteos Hiriéndolos hasta abajo de Betcar Tomó luego Samuel una piedra Y la puso entre Mispah y Zen Y le puso por nombre Ebenezer Diciendo hasta aquí Nos ayudó Jehová Amén Y amén Esta escritura Nos muestra al pueblo de Israel Siendo fatigado Perseguido Y molestado por sus enemigos Estaban siempre allí alrededor Pero entonces le claman Y le dicen a Samuel Que por favor No cese de orar por ellos Que no dejara de orar por ellos Siempre cuando veían estas guerras Y cuando ustedes encuentren estas guerras Se darán cuenta Que es un pueblo Que se volvió al Señor Cuando lo hacían Y el Señor siempre peleaba por ellos Pero entonces Samuel corre Y toma un corderito Y lo sacrifica Y mientras que viene el sacrificio Dice la palabra Que tronó desde el cielo Jehová Y con grandes truenos Y con estruendos Y estos filisteos Que venían tras ellos Fueron atemorizados Y salieron a correr Y salieron a correr Ese día tuvieron una gran victoria Los israelitas Y más adelante Y más adelante tú Si quieres leer el pasaje Te vas a encontrar Al pueblo de Israel Como vence Y como están celebrando Esta gran victoria Esta mañana yo te quiero invitar Para que tomemos Que presentemos allí Tu terror Estamos viviendo un tiempo Y que te invitamos A sembrar con esperanza Y hacerlo Es muy sencillo Usa cualquiera De estas formas De sembrar Banco de Bogotá Cuenta corriente 073 37 64 02 Bancolombia Y todos sus productos A la cuenta de ahorros 1780 332 1124 Da vivienda Y todos sus productos A la cuenta de ahorros 0028 0013 2496 Desde fuera del país Puedes hacer tu siembra En www.avivamiento.com A través de Stripe PayPal Cell Sembremos con esperanza Y preparémonos Para recibir Una abundante cosecha Porque sin importar Las circunstancias El avivamiento No se detiene Aleluya Gracias Señor Amén Quiero que me acompañen En esto Ven aquí Jet Cuatro años Salvado de las aguas Hace dos Aquí está Vamos a darle Ese aplauso al Señor Por Jet Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a Jet Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo En Cristo Jesús Amén Gracias Señor Cuando estaba la tarima A ese lado Un día entre semana Tal vez era un martes Seis de la mañana Yo estaba allá Postrado orando Y el Señor me dijo Te voy a regalar un nieto Un varón Porque ellos tenían dos niñas Él será varón Y será pastor De tercera generación Amén Al año Quedaron en embarazo Y nació Jet Y como todo lo que viene De parte de Dios El diablo quiere matarlo Como cuando Moisés Y cuando el Señor Y en la vida de uno Que ha sido llamado Al ministerio El diablo quisiera destruirlo Pues hace dos años Se nos ahogó Pero Jesús lo resucitó Y aquí está Para servir a Jesús Así que vamos a Voy a pedirles Que se unan conmigo Extiendan sus manos Y vamos a bendecir a Jet Padre Eres un niño Escogido por Dios Jeremías dijo No quería aceptar El llamado Pero digo El Señor No me digas Que eres un niño Porque a donde yo Te envíe Tú irás Y lo que yo te diga Que tú digas Tú lo dirás Padre Hazlo con Jet Háblale Ministra Como a Samuel Era un niño Y le hablaste A él Háblale Enseñale tu camino Tu temor Este sobre él Pasión por ti Y por tu presencia Yo te pido Vístere de sabiduría De gracia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de Jehová Este sobre él Espíritu de ciencia Señor De consejo De toda Toda la bendición Dale dones Cada día Añade sobre él Virtudes y dones Para servirte Y ser muy fructífero En la obra En el nombre De Jesús Y dale Mucha inteligencia Gracias Señor Amén Yo quiero compartirles Que el día Que el niño nació Comenzó El encierro Por la pandemia Hace cuatro años Incluso Juan Y no pudo Entrar al hospital Porque ya Habían cerrado Todo Y ya había muerto Mucha gente Por causa del COVID Y acuérdense Que los médicos Los hospitales Todo el mundo Estaba aterrado Porque no sabían Cómo lidiar Con esta enfermedad Pero en medio De esa pandemia Nació el niño Y el Señor Me dijo Para que vean Que yo también Puedo dar vida En medio De la muerte Y bueno Ustedes dirán Pero por qué Tanto consentimiento Con el niño Y es porque En verdad Sabemos que tiene Ese llamado Y yo les pido Que por favor Estemos orando Por protección Para él Desde que nació Ha sido bendición Para la iglesia Y bendición Para la familia Gracias hermanos Dios los bendiga Gracias Muchas gracias Saludamos los hermanos Que nos visitan Pastores Acosta A los También de De Pereira De Chiquinquirá De Dios está ayudando aquí De Bueno Maturín Venezuela De Minnesota Démosle un buen Aplauso A ellos Tenemos Muchos de Nuestros Amigos Que están Acá Con nosotros Démosle Gracias Al Señor Que tenemos Se me perdió Acá Está El senador Moreno Y su esposa Juliana Yo por acá Los vi Está El senador J.P. Y su familia Está El doctor Rodrigo Rivera La doctora Y su esposa La doctora Claudia Está La doctor Barragán Y la doctora Neila Serrano Y un montón De amigos Nuestros Los doctores Aquí Con nosotros Especialistas La anestesiólogos Tenemos De todo Aquí En el Ayubamiento Y está El coro Está El coro Junior Está La Arby Está La Logística Los Sugieres La Seguridad Todos Estamos Trabajando Para la Causa De Cristo Así que Saluda Al que Tienes Al lado Dile Me alegra Que estés Hoy aquí En el Ayubamiento Bueno Tengo un Anuncio Si lo tengo Que hacer Tengo que Enseñar En ocho Días En ocho Días Vamos a Tener Detrás De Donde Dice Lo de Ofrenda De Pro Templo Allá De Estar Las Ofrendas Para Los Que Prometieron Sembrar Porque Ya Esto Comenzó Basado En Las Promesas En La Promesa De Dios Y En Votos Que Ustedes Hicieron Pero Atrás Vamos A Tener Unas Piscinas Y Baños Para Tener Bautismos En Ocho Días Es La Oportunidad De Bautizarnos Ahí Está La Oportunidad De Bautizarnos Aquí En El Avivamiento Van A Tener Baños Donde Cambiarse Así Que Los Que Se Van A Bautizar Traen Camiseta Una Pantaloneta Una Toalla Y Los Cuando Se Cambien Y Ya Vayan A Ir A Las Aguas El Grupo De Army Les Va A Tener Ayudarles A Cuidar Las Cosas Bajan Se Van A Bajando A Las Aguas Y A Cada Uno Se Le Va A Preguntar Tú Crees Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Y El Que Se Va Bautizar Contesta Si Yo Creo Yo Y Entonces Se Le Dirá Yo Te Bautizo En El Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Y Es Bautizado Y Dice La Biblia El Que Está Bautizado De El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo El Que No Creyere Será Condenado Luego Dijo Y De Acept Disípulos A Todas Las Naciones De La Tierra Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Y Dice Y Yo Estaré Con Vosotros Para Siempre Así Que El Bautismo Es Parte De Todo Creyente En El Mundo Cuando Alguien Entiende Que Jesús Es El Hijo De Dios Y Confiesa Que Él Es El Hijo De Dios El Siguiente Paso Es Bautizarse Pedro Predicó El Primer Sermón En Hechos Capítulo 2 Y Entonces Las Personas Dijeron Que Tenemos Que Hacer Y Les Dijo Arrepiéntanse Y Bautícese Cada Uno En El Nombre De Jesucristo Así Que Mi Pregunta Número Uno Bátanles A mano Con Ese Orgullo De Saber Que Somos Hijo De Dios Ahora Mi Segunda Pregunta Pueden Bajar La Mano Es Cuántos De Los Que Levantaron La Mano No Se Han Bautizado Desde Que Empezaron A Venir A La Iglesia Levánteme La Que Es Lo Que Acabo De Decirles Ahí Está La Información Y Vengan El Próximo Domingo En Esta Reunión Y En La Primera Reunión Vamos A Tener Bautismos Vengan Con Su Camiseta Pantaloneta Una Toalla Y Vamos A Bautizar Les A Todos Ustedes Para Que Cumplan Esa Palabra El Que Creyere Y Fue Bautizado Será Salvo Y Como Dice La Carta De Gálatas El Que Está Bautizado De Cristo Está Revestido Amén Así Que Denle Un Buen Aplauso A Ellos Que Los Vamos A ver El Próximo Domingo Bautizándose Aquí En El Ayudamiento Aprovechen Esa Oportunidad Porque Por La Logística En La Organización Y El Desarrollo De Los Servicios Solo Hacemos Bautismos Como Cada Tres Cuatro Meses Entonces Es Una Oportunidad Única Ahora Hacerlo En Este Momento Bueno Voy A Darles Dos Citas Bíblicas Jeremías 29 Jeremías 29 Y La Segunda Cita Job 1 Job 1 En Que Está Empezando A Conocer Su Biblia Está Antes De Los Salmos Está Fácil De Encontrar Los Salmos Es Harto Capítulo 150 Capítulos Es Es Fácil Encontrar Job Si Ya Ya Tienen La Cita Que Acabo De Darles Vamos A Poner Lo De T 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 Vamos juntos a adorar. Contigo, Señor, contigo y nada más. Tu camino caminar, camino de santidad. Te quiero encontrar contigo, habitar tus rebaños, caminar. En tu huerto, en tu viña, en tu río quiero estar. En tu huerto, en tu viña, en tu río quiero estar. Quiero caminar contigo. En tu huerto, en tu viña, en tu río quiero estar. En tu huerto, en tu viña, en tu río quiero estar. En tu huerto, en tu viña, en tu río quiero estar. Quiero caminar contigo, que me viste estar a ti. Que queremos estar, Señor, donde tú estés. Y tú prometiste estar entre nosotros, cuando estamos dos o tres de nosotros reunidos en tu nombre. Porque además hemos sentido tu presencia y hemos visto el fruto de tu presencia en la sanidad y en la salvación. Queremos estar ahí. Queremos servirte en la viña. Estar en medio de este rebaño tuyo. Porque sabemos que estás ahí. Saludos, amén. Saludos, amén. Dile a Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Quédate aquí, Señor. Háblame. Hazme entender tu palabra esta mañana que se aclara a mi corazón en el nombre de Jesús. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, en medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, en medio del rebaño, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, trabajando en la viña, En medio del rebaño, te quiero encontrar. Quiero estar, en tu río, quiero estar, en tu huerto, en tu vinha, en tu río, quiero estar, quiero caminar contigo, prometiste estar allí. Quiero caminar contigo, prometiste estar allí. Aleluya, gracias Señor, amén. Vamos a dar ese aplauso al Señor. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Jeremías y capítulo 29. Señor, pon tus palabras en mi boca y ponlas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 29. En el versículo 11. ¿Están en la lectura? Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de malo, para daros un avvenido y una esperanza. Aleluya. Va bene. Spero. Perché a volte leggiamo, ci sono momenti nel nostro devozionale, leggiamo, non ci sembra si conto che cosa abbiamo leggendo, che cosa abbiamo letto. Però in un'altra occasione, prendiamo tutto, ma adesso lo leggo in una versione popolare, qua, e dice, io conosco i piani che ho per voi, piani per il vostro benessere e non per il vostro male, affinché io vi dia un futuro di pieno di speranza. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé si han visto, cuando se hace un tessuto de lana, no sé si lo han visto, un pullover, cuando lo están haciendo, cuando lo están haciendo el tessuto, no cuando se compra. Pati tejía. Pati faceva questo, cuando era bambina, la mamma le ha enseñado a fare i tessuti, per fare i pullover a Juan, i regali casi, che era qualcosa di lana per qualcuno. Pati tejía. Pati tejía. Pati tejía. Pati tejía. Y el niño estaba jugando con la máquina y miraba hacia arriba lo que la mamá hacía y lo veía terrible, fruto, un pecho de lana de diversos colores que usaban, se ve todo desordenado, no se no entiende nada. Y él se le dijo a la mamá, es tan fruto esto, pero él se le dijo a la mamá, pero él se le dijo a la mamá y le mostró en sus piernas y le mostró en sus piernas y le mostró en su otro lado y es muy bien el trabajo que estaba haciendo la mamá. Y el Zahías dice, porque los pensamientos son mis 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 las vuestras vias y mis pensamientos más altos de mis pensamientos. Dios tiene, y esto lo he venido a decir esta mañana, que hay un plano superior, hay un plano superior. Algunas son las cosas que tú ves ahora y las dificultades que ves con tus ojos, pero sopra hay un plano maravilloso para la tu vida. Alleluia. Y este es el texto del libro de Job. Si, abriste tu Biblia a Job, capítulo 1, yo lo leeré. Dice, nel primo versetto, c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Job. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati sette figli e tre figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano il più ricco di tutto l'Oriente. E dopo nel versetto 6 dice, un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche a Egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra, dal passeggiare per essa. Perché quando un uomo ha peccato, gli ha dato quello che Dio aveva dato, l'autorità sopra la terra se l'aveva dato a Satana. Per questo girava in tutto il mondo. Il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore, e forse per nulla che Giobbe teme Dio, non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa, tutto quel che possiede. Non so se capite questa è la rivelazione, ma questo vuol dire che i figli di Dio, Dio mi circonda loro e la casa, tutto ciò che hanno, mi protegge Dio. Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto gli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana, ebbene tutto quello che possiede è in tuo potere, se l'ha dato a Satana, soltanto non stendere la mano sulla sua persona e Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Questa parte, quando uno lo legge non lo capisce, in quel momento non si capisce, però se c'è bisogno Dio userà lo stesso diavolo per benedirti. Il diavolo non ha potere per darti la benedizione, però Dio lo usa per spingerti a dove Dio ha la tua benedizione. Come diceva la nonna, che era molto povera, vedo, ma non aveva da mangiare, incominciò a gridare inginocchiata per il cibo e un ubriaco l'ha ascoltato, passava lì e l'ha ascoltato. E allora rideva e ha detto, farò uno scherzo a questa vecchia. L'ha andato al supermercato, ha comperato il mercato, è tornato e lei stava pregando il Signore ho bisogno del cibo. Allora lui gli gettava la borsa con il cibo dentro la casa e lei vedeva quello e diceva, gloria a Dio, gloria a Dio, miracolo. E l'ubriaco rideva, rideva, è nascosto e diceva, ma questa nonna, un'altra volta gli gettava un'altra borsa con il cibo e lei, gloria a Dio, grazie Signore, lui rideva di più, fino a che ammise tutto il mercato. E allora disse la vecchia, grazie Signore che anche se tu devi usare lo stesso diavolo, tu mi rispondi la preghiera. Così che il diavolo non sapeva che cosa stava chiedendo lui. In un solo giorno è venuto l'attacco. Quando incomincia a ricevere il primo messaggero, aveva perso tutte le pecore, i servi erano morti, scusate i buoi, gli asini, tutti. E soltanto c'era uno che è scappato per portare la notizia a lui. E stavo ascoltando questa terribile notizia quando entra un altro con i vestiti così stracciati e disse fuoco caduto dal cielo e tutte le mie pecore sono state bruciate. I pastori sono morti, soltanto sono scappato io per darti la notizia. Se non aveva finito, entra il terzo, gli dice i caldei, sono venuti, hanno rubato tutti i cammelli, hanno ucciso i tuoi servitori, non aveva finito dentro il quarto e dice un vento che veniva dal deserto, ha colpito la casa dove c'erano i tuoi figli, e sono morti tutti, e soltanto io sono scappato per darti la notizia. Dice la scrittura che Giobbe si alzò e ostracciò il manto, si prostrò in terra e adorò. E disse, nutto sono uscito dal grembo di mia madre e così ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia il nome del Signore benedetto. E vide che c'era un proposito di Dio in tutto questo. Qualcuno legge questo e dice, ma qui sotto si vede terribile, ma là sopra c'è un piano bellissimo di Dio per Giobbe. Alleluia! La sua moglie non l'ha capito, le ha girato la schiena e le ha detto, maledice Dio e muore. I suoi amici che hanno avuto dolore, ma soltanto per sette giorni dopo hanno cominciato a condannarlo. Perché quando una persona è in avversità, tutti cominciano a pensare, questo è peccato, questo ha fatto le cose brutte, sempre c'è un dito accusatore contro quello che è nel momento dell'afflizione. Così che loro non lo capivano, però come si prolungò questa prova, neanche Giobbe incominciò, già incominciò a lamentarsi, a piangere, perché non capiva, è venuta una malattia dalla testa, dei piedi come una piaga là, che puzzava, doveva dormire fra le cenere per sopportare il dolore. Ed incomincia questo tempo di prova, fino al giorno che Dio si rivela. E quando Dio si rivela la tua vita, quando Dio nell'afflizione ti dà una parola e porta luce e speranza per te, tutto cambia, tutto cambia, perché quel giorno è l'inizio della tua via in su soltanto. Quando Giobbe ha questa rivelazione di Dio, grida, conosco e riconosco che tu puoi tutto che nulla, può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza affusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Perché a volte parliamo, sì, delle meraviglie di Dio, Dio potente, però nella prova ci dimentichiamo, ci confondiamo. Abbiamo timore, però quando viene la trive, l'azione, adesso sì lo capiamo. Cosa che parlevamo, ma non capivamo. E dice, ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande, tu mi insegnarai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Alleluia. Alleluia. Quel giorno le cose cambiarono. Dio inviò i suoi amici con offerto, Dio con regali, e a chiedere perdono a lui, e Dio li restituisce il doppio. Il capitolo uno, suona molto doloroso, ma devi andare al capitolo 42 di Giobbe. Perché viene, chissà te lo dici, sono nell'uno. Bene, preparati, perché viene il 42. Dio gli diede il doppio di pecore, di mucche, doppio di servi, di ricchezze. Se era l'uomo più ricco dell'Oriente, adesso aveva il doppio. Aveva onore. Alleluia. Eppure il diavolo aveva paura di lui. Lasciatemi dirvi, Dio gli diede anni per godere di tutta la benedizione. E il suo nome passò alla storia. Non si è dimenticato, il suo nome è passato di generazione a generazione per essere un'ispirazione a tutta l'umanità. Non so se sapevi che il libro più antico della Bibbia non è la Genesi. Il libro più antico della Bibbia è Giobbe. Questo vuol dire che Giobbe attraverso, Giobbe benedisse le nazioni della Terra, le generazioni. Per questo sono venuto a dirvi, c'è un piano superiore. Perché io so, io conosco i pensieri che ho di voi, dice il Signore. Pensieri di pace, di shalom, di abbondanza, di prosperità, della gloria di Dio, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Alleluia. Questa storia si ripete. Giuseppe. Giuseppe era un buon figlio. Aveva una buona testimonianza. Il suo padre si rallegrava per l'integrità sua. Fece un mato di colori. E questo svegliò come una invidia nei fratelli. La persecuzione. A volte le benedizioni sono in ciampo per altri. E loro, pieni di gelosia, lo prese un giorno, l'hanno venduto come uno schiavo. Questi che l'hanno compratto, lo portarono, erano commercianti. Lo portarono in Egitto e l'hanno venduto là. Ed è stato come uno schiavo, vivendo come uno schiavo per anni. Fra i 17 anni. I tretti anni, la grande maggioranza è stato schiavo, fino a che difamato è finito in una prigione per due anni. Essendo in prigione, interpretò il sogno al panettiere, un altro al coppiero. E così come l'ha detto lui, è successo. Però è venuto il giorno, il piano di Dio, il piano superiore. Quel giorno, Faraone ha avuto un sogno e tornò. Un'altra volta è venuto un sogno. Tutti abbiamo dei sogni, però quando un sogno come quello viene da Dio, quando Dio gli dà questo sogno a Faraone, come l'ha dato Nabucodonosor, questi uomini avevano bisogno che qualcuno dicesse che cosa significa quel sogno. E' qualcuno che dica qualsiasi cosa, non lo convincerà. L'unico che saprà l'interpretazione reale, è lo stesso che l'ha ottenuto. Quando tu l'ascolti, lo sai che è venuto da Dio. E non trovarono nessuno. Ed è quando il coppiero dice, in prigione c'è un uomo che mi ha interpretato il mio sogno, ed era Giuseppe. E loro l'hanno chiamato, e l'hanno cambiato, le hanno messo un nuovo vestito, hanno tolto la barba, l'hanno presentato al re. E lui interpreta il sogno, gli dà il consiglio che deve obbedire o ascoltare Faraone. E Faraone dice, ma dove troveremo un altro uomo come questo? Che abbia lo spirito di Dio? Ed è qui dove viene il piano di Dio, il piano supremo. Faraone allora si alza e gli dice a Giuseppe, tu avrai autorità su tutta la mia casa, e tutto il popolo obbedirà i tuoi ordini per il trono, soltanto io sarò più grande di te. E disse pure il Faraone, vedi io ti do potere su tutto il paese d'Egitto. Poi il Faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Questo è dare un assegno in bianco. Fai tutto quello che vuoi fare. Questo è il piano superiore di Dio. Lo fece vestire di abiti, di lino fino, e li mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo Ferrari, il secondo carro, scusate. Che cosa pensate voi? Un Presidente povero è una buona macchina? Un re, un re, voli il migliore, una migliore macchina. Ne avevano uno o due, ma è stato per Giuseppe questo, il migliore, il secondo carro. E davanti a lui si gridava, in ginocchio. Così il Faraone li diede autorità su tutto il paese d'Egitto. E questo voglio dirvi. E il Signore ha un piano supremo. Quando i fratelli di Giuseppe sono venuti e si sono sentiti accusati dal loro peccato, lui ha detto, Giuseppe, voi avevate pensato del male contro di me, perché Dio usa il diavolo a quelli che ci odiano per portarci al piano divino. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Alleluia! C'è un piano superiore. Sempre c'è un piano superiore. Sempre c'è un piano superiore. Per te, io conosco i pensieri che ho di voi, dice il Signore. Sono pensieri di bene, di benessere, di prosperità, per shalom, per pace che Dio ha nel tuo cuore. Questi sono i pensieri. Non li capiamo a volte. Quando uno incomincia a leggere il libro di fatti, gli atti, si emoziona vedendo come si converte la gente, come si guariscono, l'Apostolo camminando con l'ombra, essendo guariti. Questo era un livello potentissimo. Però ad un tratto è venuto la persecuzione. Ha ucciso Stefano, è venuto una persecuzione contro i cristiani. E hanno incominciato a fuggire per le nazioni. E mentre salivano, dove andavano, andavano predicando di Gesù, è venuto il Vangelo Samario. I samaritani si sono convertiti, è arrivato l'Evangelo a Livia, a Giope, a Cesarea, al popolo gentile. E è arrivato fino a voi. E sono qua in piedi, come uno più che parla il Vangelo. E voi lo parlerete alle vostre famiglie. Perché questo aveva detto Gesù. Riceverete potenza quando sia venuto su di voi. Lo Spirito Santo sarete testimoni di me. A Gerusalemme. Ma loro restarono a Gerusalemme. Allora che cosa ha fatto la persecuzione? Che andassero a Giudea, a Samaria, fino all'estremità della terra. C'è un piano supremo. Dio vuole che questo Vangelo arrivi a tutta la tua famiglia. C'è un piano superiore. Io conosco i piani che ho per voi. Per darvi un futuro pieno di speranza, un avvenire. La persecuzione non è altro che Dio usando Satana perché il Vangelo così si stendesse. Però nella storia di Giuseppe ha due facce. Perché una è la storia di Giuseppe e un'altra è quella di Giacobbe che è il babbo. Quello che voglio dire quando dico questo è che ognuno di voi ha la propria storia. E Dio ha un piano superiore per ognuno. Non era soltanto Giuseppe, ha salvato tutti. Giacobbe aveva perso il suo figlio, credeva che era morto. E stava perdendo i suoi beni perché la fame era terribile. Tutto ciò che aveva guadagnato nella terra di Cara, anche l'aveva fatto un uomo ricchissimo, lo stava sciogliendo, si stava finendo. E lui stava pensando, lo stava dicendo come il bambino. Da qui sotto tutto si vede orribile. Questa è la colpa mia, questo fa Satana. Che tu prenda la colpa, la carica. Però sono venuti con notizie. Giuseppe vive. Prima buona notizia. Lui è il Signore in Egitto, lui è il governatore, seconda buona notizia. L'invio dei carri per prenderlo, è presenti, regali. E la promessa che venisse che tutto sarebbe coperto, non avrebbe bisogno di nulla. Però la promessa più grande, più grande è venuta da Dio. Perché lui dormiva dopo ascoltare questa notizia quella notte. E lui sogna, ascolta il Signore che gli dice, Giacobbe, Giacobbe, non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione. Alleluia. Giacobbe, se non lo sapete, è Israele. Dio gli cambiò il suo nome. A Giacobbe si chiama Israele. E allora la sua famiglia, oh, viene Israele con i bambini. Si conoscevano come i figli di Israele. I nipoti, i figli di Israele, erano 70. Però quando entrarono in Egitto, Dio gli fece una nazione. E quando sono usciti erano due milioni i figli di Israele. Io farò di te una grande nazione. Così che se tu vedi qua sotto è tutto brutto, c'è un piano superiore per la tua vita, là nei cieli. E mio Dio lo sta già preparando. Alleluia. Ho imparato che c'è un piano. E non è di quello che vuole, che corre, ma che è Dio che lo fa. Quando nel mio peggiore giorno, io piangevo tutto il giorno, confuso. Ho gettato tutto, ho fatto male tutte le mie cose. Non ho obbedito il consiglio. Stavano cantando una canzone, adorando Gesù in una riunione. Io mi sono messo là dietro, mi sono seduto. E stavano in piedi pregando. Ad un tratto, la signora che era davanti, così dice il Signore. Figliolo mio, presentati a me, Santo. Lascia i tuoi adulteri e tornati a me. Tornami perché ho un piano per te. Alleluia. Quel giorno ho saputo Dio a un piano superiore. Il diavolo mi ha voluto portare al caos, alla rovina, al fallimento. Ma era per portarmi in questo luogo, di incominciare il piano di Dio. Lo sono messo qua in piedi nel piano di Dio per te. E c'è uno per te, per me. E c'è uno pure per te, per tutti. Sono dei fratelli. Non lo so se sono del coro, uscieri, non mi ricordo. Era in un'altra città della Colombia. E stava facendo un affare con lo zio. E lo zio gli fece, non so, un brutto affare, un brutto negozio. E questo giovane è finito, in prigione. E lui era innocente. Lo zio era il colpevole. In prigione. E piangere per questa ingiustizia. Però allora trovò questo programma. Non so se era il canale 1 o all'idea dell'ase. E trovò questo programma nostro, si collegò con noi. E ascoltava qualche volta le riunioni. La sua moglie che era fuori. Anche l'ha trovato il canale. Ha trovato pure collegarsi con noi. Quando lui è uscito, non volevano più vivere in quella città. Sono venuti a Bogotà senza denaro. Senza lavoro, senza provvisione. Però hanno passato qua davanti a questa chiesa. Hanno ricordato quello che avevano visto attraverso la tv. E sono entrati. E qui Dio, Gesù li salvò. E diede una nuova vita, un nuovo proposito. Lei trovò un lavoro per cucinare in un ristorante. E lui per essere là con la gente, fare il servizio. Però dopo alcuni mesi erano i padroni del ristorante. E dopo comprarono il mercato che forniva gli alimenti al ristorante. E prosperarono diversi negozi. Io li vedevo loro arrivare in un camioncino. Avevano la casa propria, i figli nella scuola cristiana. Tutta la benedizione. Lá c'era la prova. Però Satana, Satana è tanto sciocco. Perché lui non lo sa che Dio lo lascia. Perché non crede che lo sta facendo bene. E che ti sta distruggendo, crede lui. E che ti sta portando a una terribile rovina, fallimento. Però lì è quando Dio si alza e fa il piano superiore. Mi voleva salvare questa famiglia. Prosperarli e portarli a un risveglio. Alleluia. Alleluia. Io so i pensieri che ho di voi, dice il Signore. Pensieri di pace, non di male. Pensieri di pace, perché i suoi pensieri non sono come i nostri pensieri. E neanche le nostre vie come le sue, dice il Signore. Come è più alto il cielo dalla terra, è così. Sono più alti i suoi pensieri che i nostri pensieri. Le sue vie che le nostre vie. Non sono contro di noi queste cose. Non sono per noi. Dio ha un piano. Dio ha un piano. Dirai che devo fare. Devi capire che c'è un proposito. Tutto ciò che stai vivendo c'è un proposito. E qui dove tu devi rivestirti di pazienza, come Giobbe dice il testo, in tutto questo Giobbe non pecò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Ossia lui lo sapeva, c'è un proposito. Però si puoi aspettare, pazientemente ho aspettato il Signore, ho sperato. Lui si inchinò a me e mi portò fuori. Lui ascoltò il mio clamore. Mi ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una cosa di perdizione. E nella mia bocca ha messo un nuovo cantico. Lui cambierà in un istante tutto intorno a te. Devi aspettarlo, aspettarlo pazientemente. Perché Giobbe era là, la lecceva e aveva una piaga. E puzzava. Però lui diceva, anche se lui mi uccidesse, in lui spererò. E la fiducia in lui, anche se non lo capisci. Un bambino. Ti hanno regalato di compleanno una piccola barchetta. Ed era tanto, tanto felice. Lo guardava. Lo metteva nella scatolina. E dormiva accanto alla barchetta. Dopo lo portava al ruscello. Lo metteva all'aria l'uscello. E lo seguiva, lo seguiva. Dove il ruscello lo portava. Lui lo prendeva un'altra volta. Lo asciugavano. Aveva cura di lui. Per un giorno questo ruscello era molto forte. Lo portò verso il fiume a questa barchetta. Il barchetto se ne è andato via. Gli incominciò a piangere, a piangere per la sua barca. Ho perso il mio palo, la mia barchetta. Non aveva nessuno che lo potesse aiutare. Quando è caduta una pietra con tanta, tanta violenza accanto alla barchetta. E lui disse, oh hanno rotto la mia barchetta. Però no, la barchetta continuava lì. E un'altra pietra, un'altra pietra poi. E lui diceva, ma che succede? Quando vide il suo fratello maggiore lanciando delle pietre. E lui gli diceva, ma perché vuoi distruggere la mia barchetta? E lui continuava a portare, a lanciare queste pietre. Quando incominciò a notare il bambino che ogni colpo della pietra lo portava fino alla riva. Fino che lo portò dall'altra riva. Non l'aveva capito. Io penso che molti stanno così come che lottano contro Dio. Ma perché? Perché mi mandi pietra alla mia via? E non lo sai che Dio ti porterà dall'altra parte. Perché lui ha un piano superiore per te. Così che se qualcuno sta piangendo, dille lo Signore. Anche se tu mi uccidessi, io in te spererò. Io mi farò fortezza in te. La troverò in te. Perché io lo so. Che tu hai dei pensieri di benessere per me. Alleluia. Perché io conosco i piani che medito per voi. Pensieri di pace e non di male. Per darvi un avvenire. Un avvenire e una speranza. Perché io so i pensieri che medito per voi. C'è il Signore. Pensieri di pace. Non di male. Di bene, non di male. Io lo so che stai piangendo, però non sono pensieri di male, ma di bene. Per darvi la pace e la benedizione. Quello che voi state aspettando è molto di più. Perché sono più alti i suoi pensieri che i nostri pensieri. In mezzo al dolore, lui vive. Adesso lo so. Che il mio Redentore vive. In mezzo al dolore, lui vive. Ora si che il mio Redentore vive. Ora si che il mio Redentore vive. In mezzo al dolore, lui vive. In mezzo al dolore, lui vive. Ora si che il mio Redentore vive. Io so che stai attraversando la tribolazione. Io lo so, lo posso sentire. Però non è altro che Dio dietro di questo. Satana crede che ti sta distruggendo. Però Dio ha un piano superiore per te. Dio ha un piano superiore per te, figlio. Dio ha un piano superiore per te. Lui sta pensando a te per bene e non per male. Per darti un futuro, lui non sta pensando nel giorno. Lui sta pensando in un futuro pieno di speranza. Lui ha per te un futuro pieno di speranza. Gesù, oh mio amato, si è alzata la tempesta furiosa, tempesta nella mia anima. Sono sentito fallire. Ho sentito fallire. Ho sentito fallire. Gesù, oh mio amato, si è alzata la tempesta furiosa, tormenta nella mia anima. Ho sentito fallire. Ho sentito fallire. L'alontano, ho udito che mi chiamavi. Anche se rugge il mare, le onde si alzino. Vieni a me. All'alontano, ho udito. Che mi chiamavi. Che si rugge il mare, che le onde si alzino. Vieni a me. Adesso lo so che il mio Redentore vive. In mezzo al dolore, lui vive. Lui è lì con te. Se tu sapessi quello che Dio ha per te, se soltanto Lui ti potessi dare una luce, allora non piangeresti di più. Poi ti riconosco che tutto lo puoi fare. La più terribile tempesta. Prese la mia mano sopra le onde e mi ha sostenuto. Allo lego sovi che mi chiamavate. Chissà, tu stai leggendo o vivendo, Giobbe 1, però non finisce, devi leggere l'ultimo capitolo. Dio lo alzò per il doppio. Guarda il tuo ultimo capitolo, dai grazie perché viene, presto verrà. Adesso lo so che il mio Redentore vive in mezzo al dolore. Padre, io ti prego per ognuno, le loro battaglie, tu le conosci, alcune sono di salute, altre di economia, altre nella casa. Altre sono lotte personali, frustrazioni, fallimenti, sconfitti, attacchi, prove difficili, persecuzione, difamazione. Non lo so in che territorio è ognuno di loro, però soltanto lo so che c'è una parola tua. Io conosco i pensieri che ho di voi. Sono pensieri di benessere, non di male, per darvi un avvenire di speranza. Adesso fortifica loro, fortificali sia tu la fortezza per loro, che la parola data venga al loro cuore, li sostenga, ed invia al Signore presto la liberazione nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Tu reclutti. Tu reclutti. mi refugio mi refugio la mia pace mi refugio la mia pace mi refugio aleluya de este aplauso al Signore aleluya aleluya in mezzo alla prova tu puoi gridare lui vive lui ha un piano superiore lui ha un piano superiore puoi tornare a casa e trovare tutti questi conti come pagare o trovare il familiare ammalato o trovarti senza lavoro nella prova però puoi gridarlo lui ha un piano superiore per la mia vita lui ce l'ha io lo so che il mio Redentore vive aleluya lui lo diceva anche se lui non uccidesse in lui spererò padre fortifica la Chiesa ed alzali come giganti della fede che dopo le loro famiglie si ha testimonianza e mai si sono resi nella prova non si sono resi nella prova guarda come Dio le ha alzate le ha sollevate le ha benedette il nome di Gesù te lo chiediamo amén e amén e gridalo lui vive aleluya andiamo con questa canzone di lode venite giovani e la lode qui Anita vieni che già hai quattro anni già sei grandissimo andiamo con gioia vieni andiamo con gioia vieni ¡Vamos, con alegría! Próximo domingo, bautismo en el avivamiento.